Hace un mes aproximadamente comenzaba la historia de amor de Penélope y Colin en la primera parte de la tercera temporada de los Bridgerton. Desde entonces, Luke Newton y Nicola Cochlan no han parado de hacer entrevistas y de ir juntos a Fotocall para promocionar la serie, y de paso dejarnos embobados con la conexión tan bonita que tiene. Los fans de su historia de amor en la serie ya les han puesto Colin, porque Penelín o Colope no sonaban demasiado bien por lo que fuera. Resumiendo, Bridgerton. Temporada 3, parte 2. Tras el momentazo en el que nos quedamos, Colin lleva a Penélope hasta su familia y emocionado les dice que acaba de comprometerse con ella. Eloís es la única que no se alegra. Está preocupada y así se lo dice a la que era su amiga, porque no sabe cómo su hermano va a reaccionar cuando descubra que ella es Lady Whistledam. Le dice que o se lo cuenta a ella en las próximas horas, o tendrá que ser ella misma la que se lo diga a su hermano. Penélope lo intenta en algunas ocasiones, pero le resulta imposible. Su miedo a perder a Colin después de haber conseguido su amor le frena. Sin aún haberle revelado su secreto, hacen el amor por primera vez. Colin se preocupa mucho durante el acto de ella y de cómo se pueda sentir en la que es su primera relación sexual. La reina, que también está muy interesada en conocer la identidad de la misteriosa escritora, decide ofrecer una recompensa para aquel que dé algún tipo de información que le haga descubrir quién es Whistledam. Cresida, que está a punto de tener que casarse con un señor mayor que le repugna, decide para evitarlo revelar en la fiesta de compromiso de Colin y Penélope que ella es Lady Whistledam. Penélope respira aliviada por unos segundos, pero enseguida comprende que no es justo que Cresida se lleve la atención de todo el mundo cuando es ella la que lleva años escribiendo esas frases que han logrado enganchar a sus vecinos. Eloís le da un ultimátum por miedo a que su hermano descubra que ella lleva tiempo sabiendo el secreto. Le dice que tiene que elegir entre seguir siendo Lady Whistledam y exponer la mentira de Cresida o el amor de su hermano Colin. Tal como quería Cresida, el anciano se niega a casarse con ella debido al escándalo. No se esperaba que la reina pusiese en duda que ella sea la misteriosa escritora. La reina le dice que para creerla debe publicar un artículo que estará encantada de leer a la mañana siguiente. Cresida entra en pánico porque entre sus virtudes no está la de la escritura. Pide ayuda a Eloís que se niega por completo a ayudarla en esa farsa. Esto supone el fin de su amistad. Es finalmente la madre de Cresida la que le ayuda a escribir el artículo para distribuirlo durante uno de los miles de temporada y convencer a todo el mundo de que ella es Lady Whistledam. Viendo que realmente nadie la repudia, Penélope se molesta. Siente que Cresida está arrebatándole unos elogios por su forma de escribir que en realidad son para ella. Preocupada por si Cresida comienza a criticar a su familia, Eloís pide a Penélope que destape la mentira y desacredite a Cresida, volviendo a escribir una vez más como Lady Whistledam. Penélope decide hacer caso a Eloís y va esa misma noche a la imprenta en la que le imprimen sus artículos. Colin, que extrañado al ver a su hermana y su prometida juntas, la persigue y le pregunta directamente cuando se encuentran que si ella es la misteriosa escritora. A Penélope no le queda más remedio que decirle que sí. Enfadado, se marcha, pero le revela al día siguiente que aún tiene la intención de casarse con ella porque no la dejaría tirada después de haber mantenido relaciones. El artículo de Penélope desacredita Cresida y salva la reputación de los Bridgerton, lo que hace que la reina deduzca que la identidad de la escritora se esconde entre los miembros de esa familia. Un día antes de su boda con Penélope, Kate y Anthony, que ya han anunciado a la familia que esperan un bebé, hablan con Colin sobre su relación con Penélope. La charla le hace reflexionar, dándose cuenta que lo que ha descubierto de ella no cambia en absoluto lo que ha surgido entre los dos. Colin y Penélope se casan en una boda preciosa que se estropea a los minutos, cuando la reina irrumpe diciéndoles que ha descubierto que uno de los Bridgerton tiene un secreto que contar. Como nadie da un paso adelante, lo hace Francesca, que lleva unos días diciéndole a su madre que hable con la reina para pedirle la aprobación de su matrimonio con John Stirling. Indecisa de que el hombre sea la mejor opción para su hija, Violet aún no había hablado con la reina. Francesca le dice que siente no haberle comunicado antes su intención de casarse. La reina, que había ido para otra cosa, les dice que aprueba su casamiento, y tras esto advierte que dará con la identidad de la escritora misteriosa. Tras el tenso momento, Colin le dice a Penélope que no debe exponerse más escribiendo sus artículos, y que si quiere que su matrimonio siga adelante, debe dejar de ser Lady Whistledown. Penélope, que tras unos días de reflexión tiene claro que no va a dejar de lado su pasión por la escritura, le dice que seguirá escribiendo esos artículos, quiera él o no. La decisión de Penélope hace enfadar a Colin, al mismo tiempo que Crescida descubre mediante un aprendiz que trabaja en la imprenta que es Penélope quien se esconde tras la escritora cotilla. No duda en enfrentarse a Penélope y a su madre diciéndoles que o le dan el doble de lo que la reina ofrecía o revelará a todo el mundo su secreto. Lady Danbury, que sospecha desde hace tiempo que Penélope es Lady Whistledown, trata de hacer ver a la reina que la escritora no tiene por qué ser una amenaza para ella, sino todo lo contrario. Le hace ver que la presencia de esta escritora misteriosa ha hecho más bien por la gente que el mal que haya podido causar. Lady Danbury habla entonces con su hermano con el que tiene una conversación pendiente desde que lo ha visto interesado en su amiga Violet. Le revela que no soporta verlo cortejar a Violet porque fue él el que le impidió a ella hace años llevar a cabo la huida que tenía planeada el día antes de casarse con el que fue su esposo. Marcus le pide perdón por haberle contado su plan de huida a su padre, diciéndole que lo hizo porque tan solo era un niño asustado que temía perder a su hermana. Lady Danbury perdona a su hermano y ésta acepta que trate de iniciar una relación con Violet. Tras enterarse del chantaje, Colin trata de hacer entrar en razón a Cressida. Lo único que consigue con la charla es que Cressida le pida más dinero. Agobiado porque no quiere que se descubra el secreto de Penélope, Colin se plantea pedirle el dinero a su hermano. Penélope no lo permite contándole a él y a su madre que durante estos años ha ganado bastante dinero con su don. Va a tratar de callar a Cressida afrontando la extorsión. Otro de los hermanos Bridgerton está también metido en un dilema. La viuda con la que lleva un tiempo acostándose le ha propuesto acostarse también con un amigo suyo llamado Paul. Benedict tiene dudas porque aunque tuvo un encuentro con él de lo más cercano no sabe si le gustan tan bien los hombres. Decide tras unos días de reflexión dar el paso, abriendo su mente y explorando algo que hasta entonces era inconcebible para él. Tras descubrir que le gustan tan bien los hombres, Tilly le explica que verle abriendo su mente le ha hecho querer tener una relación seria con él. Benedict le dice que ahora que ha comenzado a descubrirse a sí mismo, quiere seguir haciéndolo. Esta revelación hace que ayude de alguna manera a su hermana Eloís que no sueña con otra cosa que no sea irse lejos de allí a descubrir mundo. Penélope decide tras ver cómo ha mejorado la relación con su madre en las últimas semanas, dejarse ver de una vez por todas al mundo. Envía una carta a la reina y financia un baile que sus hermanas estaban deseando hacer para dar ahí la noticia. Cuando la reina asiste al baile y señala a Penélope, ésta asume delante de todo el mundo ser Lady Whistledown. Explica las razones que durante años le llevaron a escribir esos artículos, logrando que todos los presentes empaticen con ella a pesar de haber sido en muchos momentos protagonistas de sus chismes. La reina permite tras el discurso que Penélope siga escribiendo con la identidad ahora revelada de Lady Whistledown. Con la revelación, la madre de Penélope puede decir que el dinero que ella y su familia tienen proviene de la escritura de su hija. Penélope, que ya sabe lo que tuvo que hacer su madre para que a ella y a sus hermanas no les faltase de nada, está de acuerdo en decirle eso al abogado que las persigue. El cómo ha afrontado todo hace que ella y Eloís vuelvan a recuperar su amistad. Colin le dice que se ha dado cuenta que fue muy injusto al pedirle que dejase de lado su pasión por la escritura, pidiéndole perdón porque ha descubierto que en el fondo sentía celos de su éxito como escritora. Después de casarse con John, Francesca decide mudarse con él a Escocia. Eloís aprovecha la oportunidad pidiéndole a su hermana y a su cuñado irse a vivir con ellos. Los dos aceptan encantados. Es entonces cuando John les presenta a su prima Micaela, contándoles que ella también vivirá con ellos. La presencia de Micaela deja a Francesca totalmente paralizada. Mientras Crescira se ve obligada a dejar Londres e irse a vivir con su tía, Penélope escribe un artículo disculpándose con aquellos que haya podido ofender en todos estos años como Lady Whistledown. Se despide de su personaje para pasar a escribir bajo su propio nombre. Tiempo después, sus hermanas han tenido ya a sus bebés. Penélope y Colin, que siguen viviendo felices, han tenido también su propio hijo. ¡Suscríbete al canal!